Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se entregan recomendaciones de movilidad por motivo de la celebración del Día de la Inmaculada Concepción y demás festividades que se avecinan. Darle a la comunidad barranqueña, especialmente a los usuarios de la vía, un muy buen comportamiento, ya prácticamente estamos en la primera fiesta del mes de diciembre, la noche de las velitas, esta es una noche para reflexionar, para estar en familia, para si vamos a compartir, de pronto hacerlo en el hogar, con todos nuestros familiares, y si vamos a salir de pronto a algún sitio, a partir, a ingerir licor, pues hagámoslo en transporte público legal, no utilicemos nuestros vehículos porque desafortunadamente muchas veces cuando estamos ingiriendo licor o ingerimos licor, pensamos que hacemos las cosas muy bien, que tenemos los cinco sentidos y resulta que no, y nos podemos ver inmersos en un accidente de tránsito donde podemos estarla pasando, o en un centro asistencial o en una sala de velación. El llamado es para toda la comunidad en general, para evitar conducir cualquier tipo de vehículo en caso de haber ingerido licor. Desde el mes de noviembre, a raíz de la temporada de diciembre, pues venimos todos los fines de semana haciendo controles de embriaguez, es por eso que creo que muchas personas son testigos de ellos que estamos ejerciendo control, haciéndoles tamizajes a los conductores al momento de conducir sus vehículos que no hayan ingerido licor. Para aquellas personas que de pronto tienen esta costumbre, le pedimos el favor que no lo hagan porque pueden verse inmersos en un comparendo donde es bastante costoso y inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia de conducción. O peor aún, un accidente de tránsito donde puedan perder la vida o quitarle la vida a otra persona. Se espera que esta sea una celebración tranquila y en familia y que no se registren siniestros viales durante esta festividad.